Faltaban pocos minutos para las 8 de la mañana. Esmeralda de 55 años hacía su recorrido habitual rumbo a su trabajo en Santiago cuando fue embestida por un radio patrullas cuando cruzaba por este paso peatonal en la comuna de Mostazal, en la región de O'Higgins. Yo iba caminando en dirección al norte por la calle Independencia para cruzar hacia el oriente, iba caminando. Y como iba caminando al norte yo vi la patrulla que estaba parada en la esquina. Dejé pasar unos vehículos y crucé, pero no vi la patrulla que dobló, no la vi, nada. Pueden pasar en cualquier momento, pero no pensé nunca que me iba a pasar y que iban a ser los carabineros jamás, uno se imagina que vayan a ser carabineros que te van a atropellar. El hecho provocó conmoción en la pasible Mostazal, donde abunden los pasos de cebra y escasean los semáforos, sobre todo porque fue Carabineros el que embistió a Esmeralda. Yo no iba viendo celular, yo no iba escuchando música, yo me fijé bien donde iba cruzando y yo sé lo que hago. Es sorprendente porque tradicionalmente en este pueblo la gente respeta mucho los pasos de cebra. Demasiado insólito porque si ellos venían doblando y ven la persona que va al medio del paso que va a atornar, o sea, y no vayan en un procedimiento, que digan que uno va, van en velocidad o algo, ellos podrían haber parado de más. Esmeralda quedó con una muñeca esguinzada. Estudian también sus rodillas, mientras Carabineros ordenó un sumario. Nosotros mantenemos un proceso administrativo interno independientemente de la adopción del procedimiento policial como tal que se adoptó y el cual se judicializó y también es parte de un proceso investigativo. El accidente quedó radicado en el juzgado de policía local de Mostazal, mientras Esmeralda anticipa que iniciará acciones legales contra todos quienes resulten responsables de esta lesión que dejó a esta jefa de hogar sin poder trabajar.